Música Lo hicimos Kiria para hacerlo más salvador Más no comprenden que es mejor Se nota la gran diferencia de nuestro grupo Porque llorar Porque llorar Cariño tienes que comprender Nadie creía en mi, nadie quería nada conmigo Que el amor llega solo una vez Es algo que quedó para la eternidad, algo fantástico Yo soy ese por quien ahora Os pregunta y por qué señora Se marchitó vuestra fragancia No teníamos mucho acceso a música, porque teníamos mucho adentro Y en cambio tú Que me has dado a mí Y hoy que vuelvo a ignorar por tu cariño Esta música vive realmente en el corazón de los salvadoreños Porque ellos no se olvidan Fue una música de amor Una música de amar al prójimo Aquello que fue válido, que tuvo un valor en 1966 Sigue teniendo el mismo valor ahora Creo que si todos ponemos un poquito, un granito de arena Vamos a seguir creando buenas épocas Hey, qué triste saber que la vida es así Qué triste volver a los días de ayer Y así recordar que no sé fracasar Hey, qué triste saber que la vida es así Más encontraré la mujer para mí Con ella yo sé que seré muy feliz